Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en la videoguía para visitar la Catedral de Alcalá de Henares, tomaremos decisiones importantes y escucharemos unos pasos inquietantes. Estamos llegando a la Catedral, que tiene el título de magistral. Solamente hay dos en el mundo. Una está en Lo Baila, la otra en Alcalá de Henares. Es muy grande. A la Catedral accedemos con comodidad con silla de ruedas. Es de gótico tardío, ya que no adivináis quién ordenó su construcción. Efectivamente, el Cardenal Cisneros. La refería a toda ella es del año 1510, de Juan Frances. La doncilla que tocaba la nariz a este cura encontraría pareja, encontraría novio en Alcalá de Henares. Entonces, si os fijáis, tiene la nariz desgastada de toda la gente que ha ido tocando. Impresionante la Catedral Magistral, por fuera y por dentro. Y ahora, entramos al claustro. En la antesala capitular y sala capitular a la que accedemos a través del claustro, se encuentra el sepulcro del artobispo Mortillo y el museo de la Catedral. Con diferentes joyas, tallas y cosas muy interesantes. Aquí termina nuestra videoguía de la Catedral de Alcalá de Henares. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarte. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!